Bueno amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente haciendo otra pequeña obra, vamos a decirle así, porque eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A mí se me olvidó su nombre usted? Ramiro. ¿Ah? Ramiro. ¿Y su mujer? Maga. 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 Ok, como podemos observar, ya se mudaron para este lugar porque ya no quieren saber más de renta, ¿verdad? Ya no, usted ya no. ¿Cómo le va? Pues bendito sea Dios más tranquila y no con la pena de pagar renta. Estar pagando el alquiler va. Ok, ¿puedo ver dónde, qué tienen aquí? Sí, podemos ir adelante. Wow. Felicito. Bueno, muchas, entonces, como vimos anteriormente cuando estaban construyendo la casita, ¿qué es lo que hay aquí? Pues aquí es el pozo, mi lavadero que tengo para lavar porque como no tengo pila, entonces puse una piedra que me regaló mi mamá para poder lavar. Esta es la piedra que tiene, ¿eh? Ah, ok. Sí, aquí el pozo. Ah, es el pozo y no se calora aquí usted. Pues bien, un poquito, cuando está fuerte el sol, sí, pero trato la manera de hacer las cosas centrales. Ay, pues me he hecho. Ok. Ajá. Ay, 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 así puede ser, tiene razón. Poco a poco. Sí. Bueno, entonces, miren cómo quedó la casa. ¿Esta es su cocina, va? Sí. Sí, es la cocina. Ok, agarra aquí, Luchi. ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a grabar? ¿Quién es el pollo que tiene? Palomitas, 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 palomitas. Que le regalaron a él. Ah, le digo yo. Lo voy a dejar yo. Vaya. Su cocina. ¿Esa es la cocina? Sí, esa es la cocina. Ah. Esa es su pequeña cocina. ¿Ustedes solo tienen dos zonas? Sí. Vamos. Ok. Sí, va a estar adelante también. Este chino, agarrame aquí. Agarrame allá. ¿Aventra? No, no. ¿Estás allá? Sí, que hace calor aquí va, doña Maga. Hace bastante, mena. Hace medio día no se aguanta porque como no hay árboles. Sí, es cierto. Y si uno está adentro, ahí tío. Ay, sí. No me gana porque como calienta la lámina. Sí, es cierto. ¿Y usted descalza? Sí. Ay, Dios. Es que como está lavando, ¿verdad? Y ahí sí se riega el agua. Lo maíz hace mucho olor y con caíte se respala el agua. Entonces mejor me pongo así para poder lavar. Sí, es cierto. Ajá. Miren yo. Diarética. Ya no se lo pone en la boca. Mira la que me cuesta respirar. ¿Verdad? Es que la tela es bien, no sé cómo. Ahí están midiendo ya los chicos. ¿Para qué están midiendo? Así como están ahí, ¿está bien, pa? Sí. Debes saber para qué están midiendo. Lo que pasa es que hay una señora que me dijo que tomara medida porque ella dice que quiere levantarles el crecimiento para que no les pase el agua. ¿Entiendes? Ajá. O sea, hacer más alta la casita para poder pegarle unas hiladas de blocos. Ajá. Y de ahí para arriba, pues, si se ve cómo se puede levantar más de blocos o ya de madera y todo, ¿verdad? Sí, puede estar bien. Entonces usted me dijo a qué vez que se podía hacer allá, ¿verdad? Sí, allá o ahí. Ajá. Allá, güey. Yo decía por el pozo. Ay, perdón. No te la perdí. No te la perdí. No te sería mejor saltar. Yo decía por el pozo. No te cuesta hacer pozo. Le va a quedar bien retirado. Sí, pues. Es cierto. Yo no sabía que tenía pozo usted. No. No. Eso fue lo primerito que venimos a hacer con él y el chino. Hola. Ay, qué bueno. Allá están los niños. Hola. Hola. Sí, porque esa vez miraban nosotros que estaban dando. Sí, ahí son mis hermanos y yo, porque cómo no puedo estar mucho en el topo. Sí, hombre. Quiere ganas, ¿verdad? Puede estar bien. Vamos a ir a visitar ahí. El frente sería para acá. Sí, porque hasta que lo bajaron no para acá. No se le mira a visitar. Sí, así tiene la galerita. Ajá. Allá, ¿verdad? Sí. Una piedra. Aquí está bien, no, eso lo quería mirar. Nada, nada, nada. Y ahorita, esto está bien. Sí, sí. Está bien, dale. Soltarlo. Al mismo tamaño de aquí, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Entonces, entonces lo que vamos a hacer ahorita, porque ya viene invierno, ¿verdad? Sí. Entonces lo que podemos hacer nosotros así, porque ahí el agua le va a entrar. Sí. Exacto. Porque ahí le va a entrar. Sí, es cierto. Por eso nosotros dejamos alto ahí de los barcos, porque el agua ahí, ahí van a salir en tayuco, dijo uno. Pior que es cierto, ahí está más bajito, es peor que aquí pasa el agua. Sí, es cierto. Sí, es cierto, ahí está la calle. Ajá. Y acá es bajada todavía, ¿verdad? Todavía. El agua. Pero allá. Y aquí. Y aquí, ¿qué van un poquito más bajos? ¿Están más bajos? Más bajos, sí. Si puede. Porque aquí si se llena verdad? Si, aquí si se llena. Si es cierto. Que si fue ayer también que llovió recién. Para acá donde tengo mi y juego pues gracias a Dios ahí no se me llovió. Ahora lo que es así enfrente donde está la puerta así porque como las láminas las que pusimos ahí están picadas. Entonces ahí sí se me llovió un poco. Pero donde cocino gracias a Dios ahí pues no me llegó. Ay Dios que bueno. Y tiene llaga abajo del pie. Como no está tomándose la azúcar. Ay Jesucristo. Y le está volviendo. Ya le había secado. porque él estaba lavando con agua piñón y echándole la leche piñón. Pero ahorita volvió otra vez que le está saliendo como agüita. Ay no. Y eso que hace? Pues tiene que hacer con la azúcar. Por lo mismo el azúcar. Dicen que? Como es diabético? Y cuando queda así, la señora le quitaron las piernas también. Y como que va corcomiendo verdad? Ajá. Y ya es la parte de abajo. Ajá. Y eso se mira negro que ya me echó leche piñón. Y es bueno. Bueno. Pues eso es lo que le ha ayudado. Que como que le seca un poquito. Pero de ahí le como que le vuelve. Ana. Pues ahorita no está tomando pastillas. Ay Dios. Yo ya voy a trabajar o no trabajando. Yo voy así cuando me llaman. Ah. Mire pues. Porque ponganle que trabajo afuera. Ay. Si pues. Pero siempre por mi enfermedad no puede. No puede. No puede. A la empresa directamente. No le dan por el asunto de las chucas. Que son muy peligrosos. Que andas manejando. Si es cierto. Es cierto. Ay Dios. No. No. Quiere ganas. Quiere ganas. Ya usted. Si. Poco a poco va saliendo. Si. Esa es la. Si. Mira dice que porque Diosito ya no me dio más. Digo yo. Si no. Tal vez. Tal vez pasara mamá. Penas. Ajá. Porque ahí si que es. Porque Dios ya no me. Quiso dar. Más. No es porque. Como dijo. Uno se haya operado. Si. Por el estilo. Nada que ver. No. 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 Yo ya no pude. Si pues. Porque ponganle que para todo lo que le ha pasado. Pues con las operaciones. Que le han hecho. Estar vuelta y vuelta. Se gasta. Ya con hijos. Ya quiere ganas. Con hijos más. Si. Es cierto. Ajá. Si. Es que a mi me gusta. Después de Dios me aburre. Está en la casa. Ahorita lo que estamos haciendo. Es pelando varitas. Para hacer escobas de esas. Ve tengo ahí adentro. Ustedes lo están haciendo. Si. Yo ayudo a jalarlas. Ah bueno. Acá las tengo. Ajá. En serio. Y en donde consiguen las hojas de. Ajá. En serio. Este. Hacer el cuadro aquí. Para que. Para que no. Para que no. Después. Ya no le. Le levantar. Le levantar. Ajá. A buscar. Y a buscar los botes. En los basureros. Para lavar los días. Ajá. Cuál es que ahorita. Después de que. Cada vez no hay trabajo. Pues eso es lo que se hace. Para vender. Imagínese. Que cuesta cada escoba. Como la que la estamos dando. A seis. A cinco. A peguien. Porque. Toda la que es más caro. Tampoco es para la gente. Si. Entonces lo que hacemos. Es ir a buscar. Las hojas. Salmones. Los botes. Las varas. Y media vez tengamos. El clavo. Y el alambre que llevan. Ya empezamos a. Trabajarlas. Si pues. Quiere ganas la vida. Cuesta. Pero. Como hay formas. Como vivir ahí. Eso es lo bueno de ustedes. Ajá. Que van buscando. Poco a poco. Si. Ahí vamos poco a poco. Ayendo el nombre de Dios. Si. Primero Dios ahí. Si. Primeramente. Así es. Ala. Que triste realidad. Mire. Si. Romario no la vio. Mire como hacen las escobas. Ahí le faltan las varas. Y cruzarle la pita. Ajá. Después ahí los voy abriendo. Abriendo. Ajá. Y como le meten aquí adentro. Lo bajando. Se pelan las varas. No. No. Para meterlas. Ah. Para meterlas ahí al bote. Ajá. Ahí me meto el manojo. Y conforme va socando, socando, socando. Va metiendo más. Le va metiendo uno así. Para que apriete. Por poquitos. Ajá. Y después le abre aquí así. Ajá. Y le pone una pita aquí y le va. Ajá. Ajá. Entre los dos lo hacen entonces. Entre los dos. Ay que bueno. ¿Cuánto cuesta cada cosita de estas? Siete. Pues siete las dan en las tiendas. Siete que sale? Ajá. En las tiendas. Ahora ponle que cuando los compran así por cocina, les damos a sesenta, a la docena. ¿Y cuánto sale al día? ¿A cuánto viene saliendo una? Toma cinco sale, va mejorándole a sesenta. A sesenta, cinco. Ajá. Le gana dos. De las tiendas. No, porque no se puede dar. Ahora ponle menudeado aquí, a siete. Ay santo Dios. Lo que le iba a decir yo, pero... ¿Cuánto tiempo se hace? Pues así metiéndole hago una a mis... Cuatro, ah. ¿Al día? Ajá. Poniéndose tres solos a esto. O sea, de temprano. Ajá. No sé nada. ¿Cuánto no? Ay, sí. ¿Cómo cuesta? Vamos de cuatro a siete. Ajá. Ajá. Ay, no. Siete más siete. Siete más siete. Veinte ocho. Veinte ocho. Veinte ocho. Al día. Lo único que le pueden estar yo no invierto, solo en el alambre, en el clavo. Ajá. O sea, si hacen más va a ser, pero como se cansa uno y los dedos duelen estar tejiendo ahí. Sí, es cierto. Es como él, yo que quiero ver si Dios nos lo permite. Vea cómo consigo madera, río, que puedo hacer mueble y todo eso. O un mueble. Puede ser, sí. Ajá. Aquí tiene mi amaga. Ay Dios. ¿Cuánto tiempo lleva? Doce. Bueno, entonces ya vimos como vive aquí mi amada muchachas, entonces vamos a, lo que le vamos a hacer aquí a ellos es hacer un levante, un cimiento, un cimiento que ahí pueden asentar, si hay más posibilidad más adelante pues, entonces ya se puede levantar un poquito más de otro, levantar un poco, la cosa es el comienzo, porque esta fue una señora que me mandó a sacar la medida acá, y me dijo que más o menos le dijera cuánto se va a gastar, entonces yo tengo que sacar un presupuesto más o menos, cuando se va a los días de alto, lo va a sacar, lo alto así, como se llama, entonces ya ahí pues ya se ayuda bastante porque ya no va a quedar así, ya no va a quedar levantado, porque si van a sufrir. Ah, si, en eso el agua cae. Si, es cierto. Bueno, gracias Romario, le agradezco mucho. Así es. Hermano, creo que eres de mi persona, pero yo les deseo que yo me los ayude. Gracias, se le agradezco. Bueno, la iniciativa lo dio aquí este, como se llama esta señora, Judith Sandoval. Yudith Sandoval. Yudith Sandoval. Si, así es. Yudith Sandoval. 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 Se le agradece ahí a la señora. La verdad que es de mi corazón, porque si lo necesita uno ahí. Si, es cierto. Yo siento que la vendí. Yo quiero que te haya un trabajo. En Cugan Santa hay una señora que nos regala un comentario. Exacto. Ay, entonces me llamo de China. Yudith Sandoval. Yudith Sandoval. Yudith Sandoval. Aunir. Que Dios me los bendiga a las dos personas. Así es. Gracias. La verdad de todo corazón se les agradecemos, papá, por esta ayuda. Que le están brindando, ay. Que el chico no sea de desistir, o siquiera que estén en su trabajo. Así es. Así es. Así es. Bueno, pues creo que vamos a dejar este video aquí. Y pues nos vemos en el siguiente. así es ok Judith Sandoval y Abner muchas gracias entonces siempre se les agradece a esas personas que le manden la ayuda aquí a don Ramiro y a doña Maga así que van a estar muy bendecidos ellos y gracias por las bendiciones que les están dando y que Dios me las libre donde encuentren van a decir porque solo los chinos tienen máscara van a decir las patojas lo que pasa es que esas patojas no se infectan, ellas son de puro hierro hasta usted nos carga aquí está que Dios nos lo bendiga a las dos personas que van a ayudar en algo a estas dos personas y que Dios nos lo bendiga muchas bendiciones unas palabras también va pues ante mano yo le agradezco que todo el principal es nuestra gracias y a usted Romario y a las señoritas y a las dos personas que están mandando la ayuda que me los bendiga donde quiera que estén y donde quiera que anden así es y gracias por la ayuda bueno entonces nos regaló agua nos regaló agua a traerme una pilla que no le iba a dar la verdad que aquí sí hace bastante calor nosotros nos vamos entonces nos vamos y vamos a regresar mañana yo le voy a decir al muchacho que va a venir acá que él tome la que haga cuadro porque ahí hay que hacer un cuadro hay que hacer el cuadro hay que trazar para poder sanjear para que quede bien cuadradito si no va a quedar todo torcido igual que uno así como que da la fosa todo torcido bueno entonces nos vamos entonces nos vemos como se llama adiós bueno amigo entonces nos vamos nos pedimos de este video y hasta la próxima muchas gracias adiós